A ver, no quiero jugar. ¿Por qué? A ver, te voy a ver, tú sin Lucas. Yo no te quiero dar, no te quiero dar. ¿Por qué? No, tranquilo. Suélete, no. No, suélete. Ya, la verdad, todo engañado. Ah. Game for me. Game for me. Entonces, he apostado para ganar. Oh. Entonces, yo quería ganar. Te manda, te dice Oki y te manda una carita con Messi. Te recargo si me mandas. ¿Qué significa? No me entiendes, del Free Fire. Ay, al que no. Tranquila, amor. No, no. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, 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 tranquila. De una vez, chicos, ¿cómo están? ¿No quieren jugar para revisarles el celular? ¿Por qué te corres? ¿Eres infiel? No, no hay problema, es normal. ¿Tú? ¿Por qué te corres? ¿Eres infiel? No, que ya es tarde. ¿Ya es tarde? Vamos a comenzar, chicos. ¿Con quién empiezo? ¿Con él o con ella? ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! Empezamos contigo. Esto me parece que me diste tú. Este es el iPhone 12 mini. ¿Provecho? Vamos a ver. Acérquense, por favor. A ver, quiero ver si es que encontramos algo sospechoso. Ok, ¿Ni quién es? Ah, es mi amigo. Ah, tu amigo, ok. No hay nada, todo limpio. Susana, tu amiga. Sí, mi amiga. Ok, le dices bebé, ¿no? Pero es tu amiga. O tienen algo, déjame ver, Tawaman. Ok, no hay nada. No hay absolutamente nada, al menos en tus chats están todos cerrados. ¿No los abres? No, no entro mucho en Facebook. Sí, ya me di cuenta. No hablas mucho. Y bueno, no tiene nada. Aparentemente no tiene nada, si no yo lo hubiese encontrado. A ver, vamos a ver en archivados. Ok, no hay nada en archivados. Al menos nada ahí. Muy bien. Vamos a ver a Instagram. Vamos a ver en Instagram qué hay. Ok. Ok, a ver. ¿Quién es Sebastián? Un compañero de la universidad. Ok, dale. No, no hay nada, todo limpio. Jordano, también no hay nada. Solamente te reacciona a tus historias y tú no le respondes. John, de igual manera reacciona a tus historias. Jonathan. ¿Quién es Jonathan? Un vecino. ¿Tu vecino? Sí. Ok. Ok, todo limpio, no hay nada. Clau, ¿quién es? Ten tu lista de mejores... O bueno, en su lista, tú estás. Ok, dale. No hay nada. Ok, ya se estudió hace bastantes semanas y hace 36 semanas. Ok, no hay nada al menos en Instagram. Vamos a terminar, obviamente, de revisar a ella. No vayas a pensar que no. No, acá revisamos todo. Ya revisé Messenger, ya revisé TikTok, ya revisé Instagram ya. Ahora vamos a revisar WhatsApp. Ok, vamos a ver. Primero tus archivados. Ok. ¿Tantos archivados? Sí, hay bastantes, pero ¿quiénes serán? Taller liderazgo. José, ¿quién es José? Un chico de Facebook. Hola amiga, ¿cómo estás? Ok, pero no hay nada. Todo bien. Te escribió, te escribió. La conversación es de octubre. Diego, la conversación también es de hace tiempo, pero no hay nada. Edgar, ¿quién es Edgar? Un amigo. Un amigo también. Ok, no hay nada. Bueno, no hay muchas cosas ahí. Nicole, Carlos, ¿quién es Carlitos? Un amigo. Ok, no hay nada. Hola, ¿quién es? Ok, pero no hay nada. ¿Quién es? No, es de un show que estaba hablándole. Show infantil. Ok, ok, ok. 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 Ok, dale, no hay nada. Leslie. Grace. Daniela, Adriana, Ángela, Vanessa, Karina, Soana, Claudia, Antonella, Juana, Sammy. Oye, ¿todos son mujeres? Narnia, ¿quién es Narnia? Es una amiga. Ah, es una amiga. Eso no tiene nada. Tú flaca, ¿eh? Hermano, no tiene nada. Si no te engaña con hombre, yo creo que te engaña con mujer, ¿eh? Revisa, revisa bien, revisa bien. No hay nada, hermano. Tiffany le manda besitos. Hola, bebé, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ok, pero no hay nada. Le dice a la amiga bella. Ok, no hay nada. Hermano, no hay nada acá, al menos en tu WhatsApp. Vamos a ver ahora tus mensajes de texto, aprovechando que queda poco por ciento de batería. Mensaje de texto. A ver, Movistar, mi recibo, mi yape. Ah, no, no hay nada. Interbank, nada. Son todos los mensajes que hay y no hay absolutamente nada. Muy bien, a ver qué me falta. Ah, las fotos, galería. No tienes packs, ¿no? No. Ok, vamos a revisar a ver si es cierto. Ok. Ok, todo limpio. Ok, no hay nada. Pero lo bueno de esto es que tiene álbumes ocultos y borrados. Así que vamos a ver qué es lo que tienes en tus ocultos y qué es lo que tienes en tus borrados. Oculto no tiene nada. Ok, oculto no hay nada. Tú eliminado. Ah, ok. No hay nada. Ala, todos son capturas nada más. Ok, no hay nada. Bueno. No tiene nada la señorita. Así que... Ella es fiel. Ella es fiel. Ella es fiel, ¿ah? Ella es fiel, chicos. Compartan la transmisión. ¿Cuántos somos? Compartan, chicos. Compartan la transmisión en vivo. Compartan. Vamos a ver ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Oh, oh, oh. Hermano, tienes la foto del bicho acá. CR7, eh, eh, eh. Todos. Sí, yo. Todos los que son hinchas del bicho, peón, muchachos. Sí, yo. Ay, ay, ay. Ya me di cuenta que no soy el único que hace eso. Ya vi que somos varios ahí en mancha. Sí, yo. Sí, yo. Ay, ay. Debe saber que no soy el único, bebé. Y así. Sí, yo. Sí. Así todavía como él. Dale, que aburrido, ya. Desbloquéalo tu celular, por favor. Desbloquéalo. Vamos a revisarte el fondo, hermanito. Ya no quiero jugar, en fin. Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar. ¿Cómo que ya no quieres jugar? No, a mí no hay batería, pey. Tengo que estar ahí comunicado. Hermano, no, no. El trato era que juegues. El trato era para jugar. No, ya no quiero jugar, ya no. ¿Por qué? No, 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 no. El trato es jugar. ¿Por qué no quieres? ¿Tienes algo ahí? No, no es nada, pey. Si no, yo te dios a parar. Tienes algo, tienes algo. Tienes algo. ¿Tienes algo? ¿Estás ocultando algo? Yo no te quiero dar, bebé. ¿Por qué? No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquila, pero palme, no, palme. Ya, dale. Pero dale, 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 dale. Suéltate, no, no, no. No suéltate. Ya, 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 a ver, a ver. Pero dale. Pero pálmate. Ya, dale, dale. Ok, ok, a ver, ya. Ok, a ver, si te lo das tu celular a ti, yo lo reviso. Si no, no. Pero si no, no hay que lo dar. No, no, es que yo ya no. Hay inocidad, pero todos quieren jugar y no quieren jugar. Ok, ya, ya, listo, ya. No es necesario las a**es acá, tranquilos. Se calman, ¿ya? Listo, se calman los dos. Cálmate, bro, tranquilo. No, que se calma, yo te he calma. Ya, listo, cálmate, por favor. ¿Listo? Se calman. ¿Ya? Ya, dale. Listo, ok, ahora sí. A ver, dale tu celular, por favor, para revisar. No te voy a dar, que no, que no quiero lo reviso. Nadie lo revisa. No te voy a dar, que no quiero lo reviso. Ocultas algo. Si tú lo revisas. No, yo no he visto. Se me lo ha revisado ya. No lo he revisado una semana, ya, dale, rápido. ¿Y una semana qué? ¿Vos en una semana es nada? Dale. ¿No lo voy a dar? No, no, dale, dale. ¿No lo voy a dar? Ya, 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 tranquila, tranquila. ¿Pero por qué no le quieres dar? Ocultas algo. No le quiero dar. No, no hay nada, no hay nada, no le quiero dar. ¿Pero qué ocultas algo? No le quiero dar. No, dale. Tiene que respetar, debe que no le quiero dar, no le quiero dar, entonces. Oh, 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 oh. ¿Por qué no le quiero dar el celular? Seguramente mi causa es infiel, por eso no quiere dar. Por eso no quiere dar, seguro mi causita es infiel. Algo tiene que esconder, algo tiene que esconder ahí, ¿sí o no? Seguramente, mi amor, bueno, no hay manera, si no metes el celular a ti, no me lo da a mí, no se puede hacer nada, así que si no se puede hacer nada, ¿qué podemos hacer? Mira, si no le das terminar. Oh, 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 te van a terminar. Uy, 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 te van a terminar. ¿Le vas a dar o no le vas a dar? Ay, 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 ¿le vas a dar o no? Ya, de verdad, estoy engañando. Ah, uy, dale, 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 tranquila. Ay, no, es que es juego que le doy a los remes. Tranquila, cálmate, cálmate, cálmate. Eh, ¿qué pasa? ¿Conmigo qué es? Tranquila, calma, eh. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hay 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 conmigo? Ávila eres, sabes cómo salirte Sabes cómo salirte Mira, y no le Ávila, Ávil Ávila, qué buena Qué buena Qué buena Se llevó el celular y se llevó los 100 Escúchame Oye, hermano El estafador resultó ser estafado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, muchachos Bueno, bueno, ¿qué hacemos? Chicos Salimos de control el día de hoy Hoy día, literal Yo soy tu amigo Pinky Show Y nos vemos en otro episodio Cuídense mucho, chau, chau ¿Qué pasó? Te noto súper nervioso, hermano No, no, simplemente estamos en una conversación Muy importante entre ella y yo Entonces queremos nosotros ya establecer Este, algo Y este, como que no se estés interrumpiendo Pero bueno, ya Si es que es algo breve Está bien Ok, es algo súper breve Algo súper breve, ok ¿Cuánto tiempo de relación ya tienen ustedes ya? Nosotros ya tenemos dos años y dos meses Ey, ¿qué estás haciendo? Todos tenemos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás borrando en mi delante? Sí Ya, toma, toma ¿Qué estás borrando? No, no, toma, toma Yo creo que ya me fregó Creo que ya borró, ¿ah? ¿Qué vieron, muchachos? ¿Qué hizo? Tómale, ya, revísalo Pero es algo breve Qué raro Ahora sí me dice revísalo, ¿no? Pero... Qué raro, ¿ah? Bueno, flaca Que qué conces Que lo que hizo es un 50% Ya infiel, ¿ah? Es como que ha estado con miedo Algo hizo Hasta que me lajeé Me agarró en mis dos minutos de laja Lit, 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 lit De verdad, hermano No has borrado nada, ¿no? No, o sea, ¿qué tendría que borrar? No sé Tú debes saber Es tu celular, no el mío Tú deberías saber que has borrado Cuéntamelo más bien No, no, simplemente ¿Seguro? Sí, simplemente tuve que dártelo Y ya está, nada más Vamos a ver su Messenger de la señorita A ti te veo súper relajada No tienes nada que ocultar, ¿cierto? No, claro que no Ok No usas mucho tu Messenger Tienes conversaciones pocas Sí Poquísimas, en realidad, diría yo Porque ya estamos en enero Y ninguna que llame mi atención Para entrar No, me doy cuenta, corazón Ya estoy en el año pasado A la miércoles No hay nada Todas las conversaciones son aburridas Leticia Ah, vi algo, pero es chica Tu tía Tu tía Ok, dale No hay absolutamente nada Tienes pocas conversaciones también en Instagram, ¿ah? Sí Tu celular La señorita es fiel Vamos a ver si todos podemos emitir el mismo aplauso cuando terminemos de revisarle a él Desbloquéalo, por favor Vamos a hacerlo rápido acá, mi brother Está apurado Desbloquéalo, hermanito Mientras más rápido lo desbloquees No, no, no No me borres nada No, ¿y dónde quieres entrar? No, simplemente ¿Dónde quieres entrar? Estaba viendo la hora, no La hora, me puedes preguntar, amigo La hora, son exactamente Diez para las ocho ¿Qué pasó? No, si lo haces O sea, a las ocho nosotros tenemos que Ya, dale Me voy a dar una revisada rápida y express A ver, ¿qué es lo que tiene? Mi amigo tiene Class Royal Tiene Free Fire Tiene TikTok A ver Tiene WhatsApp Messenger Y nada más ¿No utilizas otros aplicativos? No No Solamente WhatsApp Messenger Y juegas Muy bien TikTok Ok, listo Vamos a ver WhatsApp Messenger Ok, a ver A mí me gustaría de frente entrar con mi causa Si me lo permiten Quiero irme de frente al WhatsApp Sí Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Si no tiene nada en WhatsApp Te voy a Si en WhatsApp está limpio Te voy a decir Puedes respirar tranquila Porque habitualmente Casi todo está en WhatsApp Vamos a ver ¿Qué hay en WhatsApp? Uh A ver ¿Quién es Free Anita? No Simplemente es una Una amiga Con la cual juego Free Fire Y este Nada, o sea Una amiga con la que juegas Free Fire Sí, o sea A ver, a ver, a ver Espérate Espérate Primero Eso no es nada del otro Todo el mundo Escúchame Aguanta, aguanta Escúchame Escúchame Ok Escúchame Esto no es nada del otro mundo Y la gente lo sabe O sea Cuando nosotros jugamos Free Fire Hacemos amigos por todo el mundo ¿Ya? Y nos agregamos al WhatsApp Solamente para jugar ¿Para jugar? Para jugar O sea, por ejemplo Yo quiero hacer una escuadra con un amigo Yo digo Y veo que un amigo juega muy bien O una amiga Y digo Oye, te agrego al WhatsApp Para jugar otro día Y hacemos una escuadra Y jugamos en grupo O también me retan a mí ¿No? Por ejemplo Oye, veo que juegas muy bien ¿Qué tal si te parece? Si te reto Y apostamos ¿No? A veces apostamos algo de plata Bueno, esas cositas Pero básicamente Es netamente Este Para jugar Nada más Todo es virtual Incluso mi amiga Es de Argentina Si puedes ver El número Es código Más 54 Así que O sea ¿Me entiendes? No, no, no ¿Por qué no me contaste? Amor Es un juego O sea, es como que Si Que es como Amor Sí, pero o sea Solamente como te dije Es para jugar Nada más Ok, ¿sabes por qué Me metí a esa conversación Y me llamó la atención? Lo peor que me hizo apostar ¿Por qué? Amor O sea, son Son cositas O sea, son Ok, ahí yo quiero recalcar Porque cuando juegas P.E.P. con alguien Sí se apuesta Pero es que Él no tiene plata Supuestamente, ¿verdad? Porque está apuntando Para poder darme El anillo de compromiso Entonces ¿Cómo te vas a apostar? Amor, amor Sí, amor, escúchame El anillo de compromiso Es algo que era privado No tenías por qué decirlo En cámara Pero Amor, escúchame Yo te Amor, escúchame Yo te voy a comprar ese anillo Yo ya le pedí la mano A tu papá ¿Sí? Tu papá Escúchame, tu papá No, escúchame No, amor Amor, escúchame Amor, escúchame Amor, escúchame Yo te prometí De que en este mes Te iba a comprar ese anillo ¿Sí? Me dijiste Que usas un poco más de plata Entonces He apostado Para ganar Yo quería ganar ¿De las clases que das No ganas? No mucho, la verdad Porque lamentablemente Tú sabes que las Digamos Estaba El trabajo está disminuyendo Entonces Todo está subiendo ¿Me entiendes? Ok Entonces ahí Apostando Es una de las maneras En las que ganas dinero Sí, o sea Porque digamos Yo confío en mi capacidad Del juego Ok Si por ejemplo Yo agarro y apuesto para fútbol Yo dependería De otras personas Ok Justamente eso es lo que Me llamó la atención De esta conversación Que hay un besito Mira 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 La señorita En cuestión Que no es de Perú Y que supongo Que no la conoces No, solamente Te manda Te dice Oki Y te manda Una carita con besito Quiero leer el contexto De todo Ay, ay, ay Estamos apurados Ok Vamos a hacerlo rapidito Rapidito Esta conversación Nada más Te lo juro Que es esta conversación Y nada más Mira Esta conversación Es del sábado Buenas, buenas Le dice la señorita Él le dice Ya despertaste Anoche me dejaste solo Carita triste ¿Me dejaste solo? Amor Es parte del juego El sábado en la noche Yo te escribí No me respondiste O sea Respondes a otras personas Amor Estaba jugando Cuando estaba apostando Amor En serio Amor Eso no es infidelidad Ay Mira, mira Amor Esto lo podemos conversar Creo yo Después de cámara Bueno Mira lo que hice La verdad Con esto Porque es un tema De pareja No, les digo A ella básicamente No, no Está bien Yo no me meto en eso Que a ti te gusta jugar Y hacer amigos Dentro del juego No está mal Ya pasó creo yo Que te manden besito Las amigas del juego Eso sí está mal ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Eres heroico? A ver No sé Eres gran maestro De casualidad Ya Le dejas ganar el pvp No ¿Qué has hecho Para que te manden besito? No, simplemente Déjame Ey, mira Ya está Mira lo que hice ¿Qué hice? Me dejaste solo Ay, es que estaba cansada Ya era tarde Dice él Sí Nos quedamos jugando Hasta las 3 am Creo Él pone carita cansada Y ella le dice a él ¿Y hoy vas a recargarte? Eso estoy viendo Para que me recargues también Porfi Me quedé sin diamantes Le dice la señorita Oh Ella le dice Con un sticker Allá Te recargo Si me mandas ¿Qué significa eso? Escúchame Amor Amor ¿Qué significa eso? Amor Tranquilízate Sí Escúchame Te voy Tengo que explicarlo Tengo que explicarlo Escúchame Yo aposté ¿Sí? Yo siempre le gano ¿Ya? Siempre Yo siempre le gano Yo siempre le gano ¿Entendés? No sé qué pasó ayer Creo que un amigo Utilizó su cuenta Me ganó ¿Sí? Y yo le he estado evitando Toda esta semana Me he estado cobrando Escúchame Espera amor Tranquila Escúchame Escúchame Déjame explicarte Escúchame Escúchame Tranquilo Tranquilo Déjame explicar Mira Yo le dije Yo le dije Escúchame Yo le dije Amor Amor Déjame terminar Amor Escúchame Por favor Ok Yo le dije Que me manden Porque sabía de que no Yo pensaba Yo pensaba Escúchame Yo pensaba Yo pensaba De que con eso De que con eso Ya me iba a bloquear De que con eso Ya me iba a bloquear Ya no me iba a cobrar ¿Me entiendes? Porque me estaba cobrando Me estaba amenazando Me estaba diciendo Que tenía familia acá ¿Me entiendes? Era lo único Que tenía que recurrir Solamente por eso Nada más le acepté Amor Bueno Tú le dices Si me mandas Te dice Yo no hago eso Le dices Entonces No hay diamante Pero Put Tres segundos Más abajo Y esto Yo no creí Que me lo iba a mandar ¿Te lo mandó? Te lo mandó Mira Y tú le dices Uy Eso se ve bueno Dale ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a estar pidiendo eso? Escúchame Te voy a decir algo Te voy a decir algo Amor Escúchame ¿Te coja? Amor Amor Ella vive en Argentina Escúchame Anitta solamente Tranquila Anitta vive en Argentina Como ella no he tenido nada Todo ha sido El juego ¡Cállate! Amor No No había No había nada ¿Me entiendes? Amor Tranquila No pasa nada Amor Vale Tranquila Tranquila Amor Escúchame Escúchame Tú y yo sabemos muy bien tú y yo sabemos muy bien que esto si simplemente es parte del juego me entiendes del free fire toma tu celular era por eso que estaba nervioso mira me los ojos tú crees que tú crees que te voy a voy a preferir a una chica que vive argentina que no conozco si quieres eliminó yo voy yo voy a eliminar la oportunidad de mírame escúchame yo no nunca más lo vuelvo a hacer si nunca más lo vuelvo a hacer por favor no 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 por eso estaba nervioso por eso estaba nervioso hay que aprender a ser leal hay que aprender a ser leal escúchame nada te costaba decirle la verdad los mejores psicólogos lo han dicho mil veces si no hay trángulo lo he hecho si no es no pasa nada entiendes y aparte otra cosa escúchame otra cosa escúchame yo entiendo tu programa y todo lo demás y me has logrado una relación de dos años que bueno que se haya dado cuenta de ella es que no es que es bueno que se haya dado cuenta gente como tú que piensa que si no hay engaño está equivocada hay que aprender a ser leal hay que aprender a ser leal si no eres leal pero bueno que te haya sucedido eso y que la señorita al menos ahorita le va a doler pero más adelante lo va a superar y va a encontrar una persona mejor que tú no te preocupes lo bueno es que tienes eso busca tus lunitas cosa que tu quieres para más adelante lo decomo es que ya está保管 las dos cosas he encontrado los otros capos de esto es que la que más le pasa es que este se suelis recibe con la reza del Cela por грど Legal los siguientes